InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. Bueno, mi nombre es Alejandro Strasnoni, yo soy el gerente general de Exo Sociedad Anónima. Exo es una empresa que nació hace aproximadamente 30 años en el mercado. Es una empresa íntegramente de capitales nacionales. Y bueno, a lo largo de estos años fue creciendo en su actividad, en su nivel de facturación. Empezó como una empresa distribuidora de productos informáticos. Después, hace aproximadamente 14 o 15 años, adicionó dentro de los negocios la capacitación presencial. Hoy por hoy tenemos más de 20 aulas que apuntan al mercado corporativo. Tenemos otra unidad de negocios que es el área de consultoría. Y bueno, dentro de lo que es la empresa hoy por hoy, digamos, nuestro fuerte, nuestro core business es el hardware. Fabricamos o armamos varios productos, desde servidores, notebooks, PCs de escritorios y netbooks. Hoy por hoy el producto principal pasa a ser la netbook educativa. Esta netbook educativa fue cambiando sus características desde el año 2, comienzo del 2008 hasta la fecha. Empezando por una classmate que se llama o netbook educativa de primera generación. Después se fue modificando y mejorando en cuanto a características técnicas, como por ejemplo la velocidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento. Se le puso después en lo que sería la classmate de segunda generación webcam. Y bueno, hasta que llegamos al producto hoy estrella, que es la de tercera generación. Que es un producto donde una de las características fundamentales que tiene es que es touch frame y tablet ese. Este producto lo estamos comercializando, como dije antes, en colegios, digamos, de nivel terciario y a nivel corporativo. Esta es la que es de tercera generación y la que es de segunda generación, o classmate. La estamos comercializando a nivel educativo en colegios primarios. Otra de las actividades nuestras que tenemos es la venta y comercialización de PCs de escritorios y también servidores y notebooks. Esto lo estamos comercializando fundamentalmente en el mercado corporativo y mercado retail, entendiéndose por retail, casas de electrodomésticos y supermercados. Mi nombre es Roberto Barlez, yo soy el responsable de capacitación y entrenamiento en la aula digital. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es presentar segunda generación de classmate en la aula digital y tercera. La interacción que existe entre esto y un programa maestro, que es el Diramen Class, nos facilita el trabajo en todo lo que es la clase, por discusión de pantalla, control de los alumnos, control remoto. El docente tranquilamente puede ingresar en cada una de las clases y tomar el control. También se complementa en la aula digital con lo que es la pizarra interactiva, es una pizarra de ultrasonido. Todo el área que se encuentra proyectado se torna interactivo en cualquier aplicación. Trabaja con un marcador, que es el marcador falso, donde yo puedo comenzar a escribir lo que yo desee, la aplicación que desee, que automáticamente va a provocar el OCR de lo que yo esté ingresando y lo va a digitalizar. Por ejemplo, en este caso... En el caso de querer hacer una autosuma, se hace de esta forma y ya tengo la operación directamente hecha desde la pizarra. Más allá de eso, existen herramientas de pizarra, que lo que me van a permitir es remarcar, utilizar un marcador con alguno de los colores, utilizar un trazo, y ahí me dispongo a inscribir sobre la superficie, en este caso el escritorio. También se pueden hacer figuras, doble flecha, podemos cambiar también el color, y en el momento que deseamos cerramos el área de trabajo y lo guardamos dentro de nuestro repositorio de clases. El repositorio de clases trabaja Simil Powerpoint con diapositivas, donde cada una de ellas puede tener imágenes superpuestas y poder accionar como estas a manera de ejemplo. También se puede digitalizar el texto sobre una imagen, un ambiente que no es precisamente el de texto, sino que es de imagen. Lo que tendría que hacer es hacer PIC, donde se ingresa el cuadro de texto, y se digitalizó. En aquellos casos donde la letra no sea muy legible, lo que podemos hacer es utilizar esta otra herramienta para poder ingresar el texto con este teclado. El aula digital a través del pizarrón lo que va a permitir hacer es compartir todos estos recursos a través del arma en clase o el administrador de clase a las máquinas. Todo lo que yo estoy haciendo en la pizarra tranquilamente se puede enviar a través de difusión a la pizarra, a las clases. La herramienta que colabora en clase, la herramienta que permite la difusión, el control, se denomina Pilarme en clase. Aparecen los alumnos conectados. En ese momento que están conectados, yo puedo comenzar a operar, por ejemplo, colgando una película. En este momento lo que está haciendo la máquina distribuidor es transmitiendo el video hacia todas las plataformas. En el momento que quiero suspenderlo, la puedo cerrar. También lo que se puede hacer es supervisar y controlar. Con esto yo estoy viendo qué es lo que hace cada uno de mis alumnos haciendo la interacción. Y en el momento que deseo asistirlo, corregirlo, con el botón derecho, control remoto, tomo el control de esa clase y vuelvo a ejecutar y vuelvo a ejecutarlo. Bueno, esto es en líneas generales algunos de los conceptos que se pueden llevar a cabo a través de esta herramienta de Learning Class, la pizarra interactiva, la tecnología uno a uno y el Class Manager que es el que me va a permitir interaccionar o tener acción directamente con los alumnos. En el momento que yo quiero, por ejemplo, soltar ese alumno y dejarlo, tranquilamente puedo estar monitoreando los demás. Contraigo la consola y tengo herramientas que son muy útiles, por ejemplo, para la organización en clase, como pueden ser armados de quiz o evaluaciones, trabajo en grupo, comandos remotos, yo puedo apagar todos los equipos o puedo reiniciarlos o simplemente, por ejemplo, hacer una ejecución remota de el WordPad, en este caso. Bueno, el Learning Class es una herramienta que entonces ataca a justamente esos baches que se pueden generar en la hora de clase justamente por la incorporación de tecnología, en este caso tecnología uno a uno. Es una herramienta de colaboración para el docente donde va a poder controlar permanente a los alumnos. Más allá de eso, la pizarra electrónica tiene una propiedad a diferencia de otras pizarras que es la de interconexión a través de Internet y la posibilidad de compartir clases sin fronteras y en cualquier lugar mientras que exista conectividad. Todos los trabajos que se cargan en esta herramienta que se llama ScraoPo, que es un software propio de la pizarra y BIM, pueden ser compartidos, pueden interaccionar directamente con los alumnos sea a distancia o sea en forma local. Gracias. 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 Gracias.